saludos amigos de jairo reacciona jairo vice en una nueva reacción con ustedes señores vamos a reaccionar a un rap que salió el fin de semana que fueron de las extremas las extremas que se han estado básicamente en esta nueva temporada de extremo extremo con nuevas integrantes jenny blanco jenny blanco es la patrona de la vieja la cabeza de sangre verónica batista nelfa núñez y astrid y astrid que creo que se llama la otra no recuerdo cómo se llama pero ella básicamente hacen unas tiraderas en esta parte para ciertas personas que le han tirado vamos a escucharla y evaluar esto dale ahí como dale increíble el no entra ahí michael miguel básicamente a introducir el tema haciendo básicamente una un tipo de eso de animación y presentación el enérgico y y duro mágico no broma y cortado me corta de pinga por el canal 5 estoy contento estoy feliz porque dale michael dale michael rompe el rompe michael en este momento llegan las extremas esto lo pido como pero estoy viendo la energía que le mete michael aunque mucha gente dice que michael está baja y no está viejito y el tiempo le mete duro y esto lo dice así bueno mírenlo ahí señores miren las extremas como van entrando como está duro el instrumental el instrumental está duro señores dale dale que miren ahí a nelfa miren a gaby miren a jenny blanco y miren a veronica siente la presión que te trae las extremas todos los días hoy siente la presión que te trae las extremas básicamente vienen aquí dando de agudo y dando mambo ahora una embrota nelfa señor una embrota nelfa somos tendencia hablan de nosotras en todos los lados uy todos los días somos tendencia hablan de nosotras en todos los lados ciertamente desde la reestructuración desde extremo a extremo las extremas no señor también conoce muestran son failure an JFES búsquenos que te trae las extremas todos los dos días somos tendencia hablar de nosotras en todos los lados hablando de nosotras en todos los lados dicen el señor blanco el eclipse blanco ahí que es Soy el talento, la belleza y la experiencia Uy, Jenny, pero dura Pero miren señores, que participación Que destaque Ella comienza, soy la experiencia, soy la vaina y soy la pionera Que es lo que ustedes dicen A las demás que hagan su fila Que a la pionera ni un tsunami la derriba Uy, ni un tsunami Hay que ver si el tsunami es vaina Porque el tsunami era el pario de Verónica Batista Eh, le está tirando a Verónica Jenny, ten cuidado Bueno Llegó la gris, la que sofoca Aquí entra Nerfa, señores Aquí entra Nerfa Me gusta Nerfa Escuchen a Nerfa, miren a Nerfa La gris, la que sofoca La que todos los días anda de boca en boca Oh, la gris, la que sofoca Señores, todos los días se habla de Nerfa, ¿verdad? Mucha gente le dice gris Mucha gente básicamente se la come con yuca Pero al final se habla de ella Ella quilla Sin que yo nunca me quedo callada Y es que sobrevivo a cualquier emboscada Uy, y es que sobrevivo a cualquier emboscada Fue la emboscada que le hizo Jenny Blanco Junto a todas las extremas Cuando ella básicamente expuso Que todas tenían pareja Menos ella Y ahí vaina la emplazó y dijo Si tú tienes pareja, esto, 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 esto diría Y por ahí María se fue Y ella lo recalca ahí, señores Dale De la presión que te traen las extremas Todos los días Somos tendencia a hablar Oye, Dios, pero muchacha Es su madre santísima De nosotras en todos los lados Y así creen ellos Bueno, viene Gaby Tezangal Viene Gaby Tezangal aquí Dale, Gaby Que están pegados Yo soy la Malu por si no me... Ah, no, espératela ¿Quién? ¿Quién que tú eres? ¿Quién que tú eres? Espérate ¿Quién que tú eres? Dale, mija Dale, de nuevo, de nuevo Soy la Malu por si no me conocen La que con ninguna has tenido roce Uy, la que con ninguna has tenido roce Coño, pero mira esa Barbie Como, muchacha Oh, Dios La Real Barbie Me encanta el rosa Y así calladita Soy la más peligrosa Como Y así calladita soy Oh, diablo Real Esa calladita Quema por debajo Quema por debajo Yo soy la mamá La favorita Si no te gusta Va y habla morita Yo soy la mamá La favorita Si no tengo... O sea, yo soy la de todo Realmente La favorita para entrar A la extremo a extremo Ha sido Gaby Tezangal Real Fue de la que mucha gente Aupo para que entrara Y dale Del edificio rojo Yo soy la más cool Y ahora mando en el edificio azul Y ahora mando en el edificio azul Hay que ver Porque mucha gente se ha dicho De que ella básicamente Es que tiene buen voto De hecho cuando entra todo Dijo No, la que tiene un camerino Solo es Gaby de Sánchez Que esto Gaby Por el medio ya se va Hay que ver Si ella está hablando Y ella dice Que mando en el edificio azul Hay que ver Porque también se ha dicho Que fue ella que sacó A otra que se fue A otra que se fue Que se fue para Francia Por un tema ahí de De unos cuartos Que le tienen que dar Yo soy la vero La que se foca El mundo entero Las que me critican Van al vertedero Porque Oh Oh Quemado feo La vero La que se foca La vero La que se foca Que estoy pegada Se les almuerzo El ruidero Que estoy pegada Se les salvo El ruidero Como De las extremas Soy la más chula Mientras yo respire Seré la para tuya Oh Mientras Diablo Pero miren Se fuñí En el Diablo De la vero Pero vaya Como Siente la presión Que te traen Las extremas Miren A nivel de Ella interpretada Fueron una mierda Y una vaina Pero las letras Son letales La puya y la vaina Son letales A nivel de Ella interpretada Marísima Más mala Que el diablo Eso hay que decirlo Pero Las letras Son letales ¿Me entiendes? Porque a mi Que se yo que Ningún tsunami Me derriba Yo soy la Más cool Del edificio rojo Y ahora mando En el edificio azul O sea Son ciertas cosas Yo soy la gris Que esto Que lo otro Están letales Que ellas No supieran Interpretar Y que rapearan Malísimo Ya eso Es otra cosa Todos los días Somos tendencia Hablan de nosotras En todos los lados Como Pero Un ego elevado Que tienen Esa muchacha Un ego elevado Que tienen Y así creen ellos Que están pegados Va Palomo Oh Va Palomo Te estoy diciendo Ya montaron Un baile Y colita Y cosita Es lo que te digo Pero hay que ver La baile María Luisa Molina Gaby de sangre Jenny Blanco La White La White Jenny Blanco La White La Blanca Le estoy diciendo La caballota La viva La potra Nelfa Núñez Verónica Batista Bye Ey Dura Dura Verónica Ahí señores Como tan No No Pero No Jajajaja Triga Productions Señores Pero duro Duro Oye La vaina Quedó duro Vuelvo y digo A nivel Que Estén Interpretar Y eso La vaina Ahí como que Se sale De cosas Pero El rap Quedó fenomenal La interpretación Porque el beat Está durísimo Las letras Están duras Ahora La interpretación Ahí que Está bobo Guay Fue que se jodieron Esto es Jairo Reacciona Jairo Jairo Comenta Bye Bye